Poder posicionar la compañía en otro... Yo trabajé tres cuestiones muy significativas que son a mí inspiracionales. Uno, el sentido de propósito, que esto lo comentamos varias veces, y definimos un propósito para la compañía. Eso es una sentencia importante. Pero eso va junto con dos cosas. El sentido de autonomía de las personas que trabajan, que cada una tenga la capacidad de proponer ideas nuevas y animarse a eso y desarrollar sus propios proyectos. Y el otro, la vara de la excelencia, ir siempre por más. Desafiarte algo nuevo. No quedarte en el estado de conformidad. Esas tres cuestiones son, te diría, las... Funcionan juntas, articuladas. Son las que, te diría, que es la semilla filosófica que quedó ahí, latente, que es la que le va a sustentabilidad a la compañía para adelante. Si los que vivieron eso en su momento, lo prosiguen.